La otra información que les vamos a transmitir el día de hoy a todos los mexicanos es que seguimos trabajando para evitar contagios, para evitar la enfermedad y desde luego para salvar vidas con la epidemia esta que está afectándonos y que afecta en todo el mundo. Lo principal es el que nos cuidemos nosotros mismos en nuestras casas, vamos bien. Y de nuevo mi reconocimiento a todos los que están haciendo un gran esfuerzo, un sacrificio para estar en casa con la familia cuidándonos. Mi agradecimiento a la gente, mi agradecimiento a los trabajadores, a quienes están resintiendo esta crisis, porque viven al día. Mi agradecimiento también a los empresarios solidarios que no despidieron a los trabajadores, que les están pagando.